Estamos en sábado 20 de Julio, en Roberto Tapatío Méndez en Xochimilco, donde el equipo de Osos Negros recibirá a los Toros del ETAG, en este sábado 7 de Julio, 20 de Julio. Gracias por ver el video. 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 El envío va a ser incompleto El marcador 28 puntos para Toro 0 puntos para el equipo de Jetsnegros Sale la patada de Kito El fin del lujo loco para el lado derecho El modelo de Oiga está en la guerra de 32 Primera oportunidad para Jetsnegros Carrera por el centro El jugador encuentra un vuelco lanzando a unos 8 y alas El finaliza la primera mitad del encuentro El marcador 28 puntos para Toros 0 puntos para Jetsnegros hasta el momento El Rigan estamos en la segunda mitad del encuentro El marcador hasta el momento 28 puntos para el equipo de Toros 0 puntos para Jetsnegros El jugador será detenido Cerca de él hay algo de 35 Donde comenzará su ofensiva El equipo de Toros Va con el envío El pase va a ser completo Entra la segunda mitad del encuentro Segunda oportunidad Seis horas para avanzar Pase lateral La segunda mitad del pase Pueden receptar todavía problemas Al momento de intentar realizar el envío Nuevamente el cuartel va con el pase De lateral El fórmula de la jugada Cuarta oportunidad Siete horas para avanzar ¿Verdos? 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 Bueno Tequila no va a ser pueblo Y la buena será recuperada por un equipo de esos negros que comenzó la fase ofensiva en la llave 35 con un casquillo el equipo de toros derecho hacia atrás va a traer primera oportunidad en la llave 45 segunda oportunidad 6 llanas por avanzar tercera oportunidad 4 llanas por avanzar para mantener problemas en la caja va a estar capturado el trampa tercera oportunidad cuarta oportunidad cuarta oportunidad 20 llanas por avanzar y el equipo de toros negros esta en la patada de despeje y el equipo de toros negros primera oportunidad en la llave 45 para el equipo de toros la sematerale va a ser completo no perdas no perdas muerete muerete allá muerete muerete no perdas pero vamos con el equipo de toros por el lado izquierdo parece que no consegui avanzar ninguna yarda adentro tercera oportunidad 14 llanas por avanzar por avanzar por avanzar por avanzar por avanzar por avanzar el envío va a ser incluso completo y vamos a poner unos cañones en la cura no pasa no pasa no pasa primera oportunidad para el equipo de toros después de una interferencia de pase defensiva por avanzar primera oportunidad quince llanas por avanzar por avanzar por el equipo de toros cero para dos cero para dos es nudos segunda oportunidad el equipo de toros con el envío que va a pagar el ataque que va al rey del sector va a ser un secreto entra al cuartel enfambre en la jugada entra al cuarta oportunidad de mas de veinte yardos para avanzar El equipo de toro se informa siempre con la ropa, toda vez despeje. Primera oportunidad para los dos negros, en la yarda 43, el centro va a ser un poco alto. Primera oportunidad para los dos negros, en la yarda 44, el centro va a ser un poco alto. Primera oportunidad para los negros, en la yarda 50, el centro va a ser una jugada personal. Se ha derribado y queda una o dos negros. Primera oportunidad para el equipo de toro, en la yarda 50. Se ha derribado y queda una o dos negros. Se ha derribado y queda una o dos negros. El equipo de toro va a ser completo. El equipo de toro va a ser un poco alto. El equipo de toro va con la carrera personal por el centro. Conseguirá solo una yarda. Se ha derribado y queda una o dos negros. Se ha derribado y queda una o dos negros. Cuarta oportunidad. El centro va con un paso largo. Va a ser completo. El resultado no va a estirarse. Para alcanzar las diagonales, anotando 6 puntos más para el equipo de toros. El centro va con el equipo de toros. No va a ser bueno. Un castigo. Va a abandonar la anotación. Entra en la primera oportunidad para Osos. ¡Cargue niña! ¡Cargue! Pasa rápido. Parece que va a haber una interferencia defensiva. Primera oportunidad para el equipo de toros. Después de interferencia. El pase va a ser incompleto. Acerca va a ser interceptado. Segunda oportunidad. El pase va a ser largo. Le va a quedar un poco largo al receptor. Que no lo van a llenarse con el nuevo hielo. Tercera oportunidad. El pase esta vez va a ser completo. Cuarta oportunidad. Dos horas por avanzar. El pase va a ser interceptado. El pase va a ser interceptado. ¡Vamos Gabriel! ¡Venga! ¡Línea! ¡Presione! ¡Presione! ¡Línea! ¡Presione! ¡Presione! El pase va a ser interceptado. ¡Presione! El envío va a ser interceptado Primera oportunidad para el equipo de Ojo Finalizan el encuentro Daniel Roberto Tapatío Méndez Daniel Equipo Ojo Negros Recibiendo a Toros Los primeros con un marcador de 0 Toros se lleva la victoria con 28 puntos a su favor En esta infantil